El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaum. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo, Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Pero yo, porque yo aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, al otro ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración. Y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Hoy hemos escuchado en el Evangelio sobre esta fe de este hombre que tiene esta situación, su criado está enfermo. Y él quiere pedir, sabe del poder que tiene Jesús, sabe quién es Jesús. Entonces, él le pide esta sanación de su criado. Envía a los ancianos judíos, no se atreve a ir él. Y estos hombres van a hablar bien de él. Mira, Señor, se lo merece. Quiere a nuestro pueblo, se ha portado bien. Hasta nos mandó construir una sinagoga. Y Jesús va a responder ante la intercesión de estos hombres. Va hacia ese lugar, hacia esa casa. Y llegando, ya no son los ancianos, son los amigos de este hombre, de este oficial romano, quienes salen a decirle las palabras de él. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra que nosotros respondemos en misa antes de la comunión. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿De dónde sacamos estas palabras de este oficial romano? Que tiene una fe tan grande, tiene una fe tan concisa, en que sabe que Jesús puede hacerlo. Y no necesita estar ahí. A través de la distancia, con el poder que Jesús tiene, lo puede hacer. Y va a decir, ¿verdad? Porque yo también, aunque soy un subalterno, es decir, tengo una autoridad por encima de mí, pero también tengo hombres bajo mi obediencia, bajo mi autoridad. Y le digo a uno, ve, y él va, y al otro, ven, y viene. A mi criado, hace esto, y lo hace. Se ve que es un hombre generoso. Se ve que es un hombre bondadoso. Se ve que es un hombre que hace el bien. Yo creo que no es judío, el romano. Tiene una fe diferente. Los romanos, recordemos que son politeístas, tienen diferentes dioses. Es el Dios de esto, el Dios del otro, el Dios para acá, el Dios para allá. Tienen ese pensamiento ellos, esa religión, esa fe. Sin embargo, sabe del poder del Dios verdadero. Vemos cómo esta fe de este hombre, la intercesión y la fe también de los ancianos, de los amigos, son los que van a propiciar esta sanación. Hay un requisito para poder haber milagros. ¿Cuál es ese requisito? La fe. Si no hay fe, no hay milagros. Lo podemos ver cuando Jesús va a Galilea, a Nazaret, y dicen, Jesús no hizo milagros, solamente coroó a algunos, por la falta de fe de ellos. ¿Y por qué no había fe? Ay, yo lo conozco. ¿Qué no es José su padre? ¿Qué no es María su madre? ¿Qué no viven sus hermanos entre nosotros? Lo limitan a él, no le creen, no creen en esta bondad, en este poder de Dios, y por eso no se realizan los milagros. Pero hoy vemos cómo la fe, que no necesariamente tiene que ser de aquel que va a recibir el milagro. También lo podemos ver, y lo dicen más concretamente, cuando llevan a ese hombre paralítico, el lugar está lleno, hacen un hoyo en el techo, lo bajan por ese hoyo, para que Jesús lo sane. Y dice el Evangelio, y viendo Jesús, la fe, no del paralítico, sino de quien lo llevaba, le dijo a ese hombre, tus pecados te son perdonados. Un escándalo, ¿cómo que se atreve a perdonar los pecados? Y solamente Dios perdona los pecados. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, le dijo al hombre, levántate, toma tu camilla y vete. Y el hombre se sanó. ¿Qué tanta fe tenía el paralítico? ¿Quién sabe? No lo sabemos. Pero quien lo llevaba, sí tenía fe. Y es la fe de ellos quien va a sanar. Es la fe de ellos quien va a dar la salud a este paralítico. Hoy es la fe, tanto de este oficial romano, como de todos los que intervienen en la sanación de este hombre, de este criado, el cual yo creo que es un creado que hace muy bien su trabajo, un creado que también es estimado porque su amo está viendo por él. Esto nos tiene que mostrar que nosotros tenemos que ser bondadosos también. Esto nos tiene que mostrar que nosotros también tenemos que ir viendo por los demás. Y yo no me voy a justificar en que si los demás hacen o los demás no hacen, que si los otros son así, que si viven así. No, yo no puedo justificarme en eso. Yo tengo que responder por mí mismo. Como este oficial, ¿cuántos oficiales romanos no son unos malditos? Literalmente. sin embargo, vemos como no todos son iguales. Y este hombre, yo creo que así como nos dice el Evangelio, no es de los que va a tratar mal, sino va a ir más allá. A veces nosotros primero condenamos y luego juzgamos. Así dicen que se hacía en el tiempo de la revolución, ¿verdad? Primero te fusilo y ya después te investigo y te hago el juicio. No, pues ya, ¿para qué? Así somos muchas veces nosotros. Primero hablamos mal de la gente, primero metemos los chismes, ay, que no sé qué, ay, que no sé qué, va y para acá y para allá. Y ya después, ah, pues creo que no era así, ah, pues es que eso, ah, es que el otro. Y entonces, ¿dónde queda nosotros el ver a los demás como nuestros hermanos? Nos dice hoy la primera lectura de San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se haga oración, plegaria, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Y en otro momento también lo dice el Señor, hagan el bien a todos. La primera ley que encontramos en la palabra de Dios es la ley que conocemos como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Una pregunta, ¿esta ley del talión es una ley justa o no? Y dice, ¿quién sabe? Si es una ley justa. ¿Es perfecta? No, pero si es justa. ¿Qué es lo que hace? Me limito. Oye, ¿me robaste una vaca? Regrésame una vaca, porque a veces es de que me robas una vaca y ahora quiero dos. Ah, es que me hiciste esto, ahora me desquito con esto y con esto. No, nos limita. Es una ley que es correctiva, no es preventiva, es correctiva, pero ya está siendo justa, ya no se evita una injusticia. Es la primera ley que encontramos en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento. Una segunda ley es la ley que conocemos como la ley de oro. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Así como tú tratas, así te van a tratar. Así como tú quieres que te traten, trata a los demás. ¿Esta ley es perfecta? Tampoco. ¿Es buena? Sí, es mejor que la del talión, claro que sí, por mucho, pero no es una ley perfecta. La ley perfecta para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como católicos que somos, es la ley que nos viene a traer Jesús. Ustedes han escuchado que se dijo a los antiguos, ama a tus amigos y odia a tus enemigos. Pues hoy yo les digo, amen a sus enemigos. Porque si no más aman a sus amigos, ¿qué diferencia hacen con los paganos? Si ustedes no más perdonan a los que son cercanos a ustedes, ¿qué diferencia hacen con los demás? Ahí es donde viene esta ley de Dios. Ya no es solamente voy a tratar bien al que me trata bien, voy a perdonar al que me perdona, voy a… no, es más allá. Tengo que ir más allá del límite. Y ahí es donde decía mi abuelita, ahí es donde el rabo, donde la marrana tosió el rabo. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Si este me pegó, ¿por qué lo voy a perdonar? Si este me robó, ¿por qué lo voy a perdonar? Si este habló mal de mí, ¿por qué lo voy a perdonar? Porque eres seguidor de Cristo. Eso es lo que nos compromete y esa es la ley que tenemos que seguir. Dice el Señor, aquel que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Y ahí está el ejemplo. No solamente lo dijo, él lo vivió, él lo hizo vida. Ay, qué fácil es decirlo, ay, qué fácil, sí, a ver, porque si él era el hijo de Dios, él lo hizo también. no solamente cargó la cruz, ay, pero era el hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre y también tuvo miedo y también quiso tirar la toalla en su momento, ¿verdad? Tuvo esa tentación. Señor, si es posible de mí que pase este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. yo les digo que si lo traducimos al español mexicano de hoy en día, Señor, tengo miedo, cámbiamela, yo creo que veía al Chabelo, ¿verdad? Te la catafixio. No quiero sufrir, me da miedo, me va a doler, pero lo bonito es esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tú dices, yo le entro. ¿Y qué le dice Dios? Dios yo quiero. Hay una escena muy bonita en la película de la pasión donde Jesús levanta la cruz y antes de cargarla en su hombro abraza la cruz y la besa. Los soldados se empiezan a burlar. Este está loco, ¿cómo que está abrazando la cruz? Jesús la abraza porque es el signo de salvación para cada uno de nosotros. Y dice en su palabra también, hay que pedir por los buenos y por los malos. Así como el Padre que es bueno hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. Hace caer la lluvia sobre los buenos y sobre los malos. Dice la Carta de San Pablo, ¿verdad? Y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades para que podamos llevar una vida tranquila y en paz entregada a Dios y respetable en todo sentido. el miércoles será 15 de septiembre habrá fiestas, habrá quermeses, habrá arengas, lo vamos a vivir allá en el Zócalo, en la Ciudad de México, en los diferentes municipios, en diferentes lugares, eso sí, con la sana distancia, ¿verdad? metro y medio pero va a haber las fiestas, vamos a celebrar un año más de la independencia que ni es el día ni es la fecha pero en fin, pero ¿cómo está nuestra nación? ¿estaría para festejarse? ¿estaría para alegrarnos por cómo está nuestro México hoy en día? con la inseguridad, la violencia, el narcotráfico, las matanzas, con toda esta situación que está desafortunadamente hoy no decimos híjole un muerto, hoy más bien decimos ¿y hoy cuántos? y no es cosa de nuestra ciudad, no es cosa de nuestro país, dice nuestro presidente que con abrazos y besos se va a acabar la delincuencia, los van a acusar con la abuela para que les dé tres chanclazos y ya estuvo, ¿no? ah no, pero la ley también ya prohíbe los chanclazos entonces tampoco se puede así, creo que tenemos que recuperar los valores de nuestra nación, creo que tenemos que volver a esos valores de nuestra patria, esta semana pasada se armó este alboroto porque se despenaliza el aborto y ya va a ser legal y se han puesto varias cosas ahí en los memes y esto y lo otro y en los escándalos y México está de luto etcétera, 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 yo no digo que no levantemos la voz para defender la vida, sí hay que hacerlo, tenemos que defender a la mujer y a la criatura, dice la SEMN en un comunicado que mandó el día de ayer, pero yo creo que va más allá, ayer le decía en la humilidad a la gente a nosotros nos importaría un bledo perdón por la frase si despenalizan o no despenalizan si viviéramos como lo que somos que somos hijos de Dios pero desafortunadamente no vivimos como hijos de Dios desafortunadamente estamos lejos de vivir como tal como verdaderos cristianos como verdaderos católicos México se dice que es casi el 90% de católicos cuántos de ellos van a misa el domingo cuántos viven su fe cuántos de ellos se levantan haciendo una oración cuántos se acuestan haciendo una oración antes se bendecían los alimentos hoy foto para el face las redes sociales han quitado la bendición de los alimentos y de muchas cosas nos indigna muchas cosas ay juzgamos aquel y mira esto y lo otro y cuántos de nosotros nos la pasamos pecando ya desde las mentiras ay pero son mentiritas piadosas padres no hay problema es mentira mentirita piadosa es mentira no somos oxo pero nos quedamos con los cambios cuántas veces hemos engañado a los demás cuántas veces nos hemos aprovechado del otro les decía hace ocho días en la misa decía el evangelio el domingo no ayer no ayer sino la semana pasada sobre la cata de de Santiago era también decía ten cuidado porque a veces tú haces una fiesta y al que viene bien trajeado lo sientas en la mesa de honor le sirves todo y aquel que viene en harapos lo mandas a la esquina y si se quiere sentar ahí hay mucho suelo y le preguntaba a la gente oigan y ustedes son así no padre a ver vamos a ver si sí o si no y les decía a ver levante la mano por pura curiosidad soy bien chismoso levante la mano quien ha ido a restaurantes ya sí restaurantes más o menos para arriba casi todos levantaron la mano y va a haber una pregunta y dejan propina sí padre y de cuánto es la propina ahí estaba una discusión yo no sé verdad entre el 10% y 15% oigan y han ido a comer tacos aquí al puesto de la esquina sí padre han ido a comer elotes al de allá sí ah y han ido a comer este quesadillas al que se pone ahí en la esquina sí padre y les dejan propina no padre no que éramos parejos no que vemos a todos por igual así a los ricos y les dejamos propina y a los otros no vamos a comprar ropa y vamos al sobre ruedas oigan cuánto está esta playera no pues en 20 pesos y lo menos ándele déjemelo en 18 no mire y le compro dos y esto y lo otro a ver vayan y regatían al Walmart a ver regatían en el Soriana ah no padre es que ahí no se puede no es que esas son tiendas grandes ah o sea que ante el grande nos agachamos y ante el chico nos agrandamos ven como no somos parejos ven como si cometemos injusticias esto de la voto si nosotros tuviéramos bien nuestros valores no tendríamos que ir hasta allá viviríamos como hijos de Dios pero a veces vivimos como hijos de la tostada o de la guayaba o no se de que ahí es donde tenemos que poner atención si es muy fácil criticar al otro pero que estamos haciendo se critica el presidente se critica las autoridades a la policía a todos yo no digo que estén bien o que estén mal pero cuantos pedimos por ellos cuantos pedimos por los delincuentes por su conversión cuantos pedimos por los que se portan mal para que hagan el bien al contrario no las pasamos maldiciendo les deseamos lo peor ya los quemamos en el infierno a lo mejor también nosotros nos vamos a ir para allá porque no hemos sabido responder y dice el Señor el que más se le da más se le exigirá el saber que si nosotros sabemos más tenemos más compromiso de vivir el evangelio así que hay que hacer un examen de conciencia para saber cómo estoy porque a lo mejor va a decir lo que dice el evangelio ni en todo Israel he encontrado una fe como la de este oficial ni en toda la iglesia he encontrado una fe como la de esta persona o la de aquella persona no nos quedemos con el exterior hagamos un examen de conciencia y por ahí dice el dicho todos tenemos cola que nos pisen así que hay que revisar esa cola y hay que irla mochando poco a poco nosotros mismos para qué para que no caigamos en el en el error miras la paja en el ojo de tu hermano pero no miras la viga que tienes en el tuyo hermanos hoy el señor nos invita a que recuperemos nuestra fe a que recuperemos la relación con Dios hay muchas cosas que nos da Dios hay muchos regalos todos los días siempre nos está dando cosas Dios y lo que nos pide es tan poquito y no somos capaces de dárselo yo creo que estamos a tiempo para poder nosotros volver a esa relación con Dios para volver a ese caminar con Dios porque si no llegará el tiempo en el que ya no habrá la oportunidad y dice la palabra de Dios entonces será el rechinar de dientes señor si yo era contigo yo hice esto yo estuve aquí yo estuve acá no me acuerdo de ti dirá el novio una vez que la puerta sea cerrada por eso la invitación a la conversión Dios no quiere que ninguno se pierda que todos seamos santos que todos lleguemos a esa santidad pero la respuesta no es de Dios la respuesta es de cada uno de nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén amén